Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. Gloria damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas en esta hora en la cual podemos una vez más alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar en las Escrituras, vamos a leer el Salmo 22 y así comenzaremos con esta adoración. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá está la silla del juicio, la silla de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz en tus antemuros. Y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré bien para ti. Aleluya. Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, he aquí tú eres grande y altísimo, Señor. El Dios de los espíritus, Señor Jesús. Oh Padre celestial, el gran creador, Padre eterno. En el cual nosotros podemos invocar tu nombre, Señor, y glorificarte a ti, Señor. Reconocerte, Señor Jesús, que tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Padre eterno, Señor, he aquí como leímos esta tu palabra, Señor. De ese pueblo de Israel, Señor Jesús. Que en este tiempo, Señor Jesús, tienen tantos problemas y tantas odioses. Están en guerra, Señor Jesús. Padre celestial, pero ellos son los que tú escogiste, Señor. Señor, oh Padre celestial, ruego te, Señor Jesús, oh Dios. Y así como dice tu palabra, nosotros bendecimos a Israel, Señor Jesús. Oh Padre eterno, conforme a la palabra que tú le diste a Abraham, Señor Jesús. Oh bendito Señor, Padre eterno, Señor, en esta hora a la cual, Señor Jesús, estarán mis hermanos y hermanas, Señor. Estamos contentos, Señor Jesús, de presentar este servicio delante de ti, Señor Jesús. Oh bendito Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, oh Padre celestial, siempre viene a nuestra mente, Señor. Que si hubiera alguno que te hubiera necesitado, Señor. Alguno que te hubiera pasando alguna angustia, Señor. Algún problema o enfermedad, Señor Jesús. Que levante la mano hacia ti, Señor Jesucristo, oh Dios. Y pueda, oh Dios, pedirte, Señor, que tú lo sanes, Señor. Te ruego por ello en esta hora, Señor Jesucristo, Dios. Que tú le des completa sanidad, sea quien sea, Señor. Señor, si en esta hora tú tienes fe, esta es la hora de tu sanidad. Ahora, oh Padre eterno, Señor Jesús, te glorificamos, Señor. Y cuando vamos a entonar estos himnos, Señor Jesús. Oh Padre celestial, nuestra alma se llena de gozo, Señor. Oh Padre celestial, porque dan una gran verdad, Señor Jesús. Oh Padre eterno, porque tú eres quien vivifica todas estas cosas en nuestro medio, Señor. Te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor, Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Así como decía, hay un cántico que dice así. Cuando tú estés orando al Señor, ora por la paz de Israel. Porque prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendicen. Ora por la paz de Israel. Aleluya. Así que en este tiempo hay mucha gente que están profiriendo maldición sobre Israel. Pero sabemos y entendemos por las Escrituras que es un pueblo de Dios escogido. Así que oraremos por ese gran pueblo, para que el Señor haga su voluntad. Gloria a Dios. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan. Ora por la paz de Israel. Cuando tú estés orándole al Señor. Ora por la paz de Israel. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan. Bendeciré a los que te bendigan. Ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. 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 Prometió el Dios de Abraham Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. ¡Aleluya! Teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno, porque tengo la señal. El rato se acerca, la muerte ronda ya, y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo, ahora sé mi destino. Porque tengo la señal. Porque tengo la señal. ¡Aleluya! ¿Cuál es esa señal? La señal de hoy en día es tener el Espíritu Santo en vuestros corazones. Que esa señal se manifieste en este tiempo tan malo. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor fortalezca cada corazón, que el Señor les ayude en cada uno de sus problemas que puedan afrontar, sabiendo que la prueba de vuestra fe traerá paciencia. Amén, amén. Vamos a darle el paso a nuestra palabra, ya que el hermano va a traer esa palabra que viene del cielo. Así que estemos atentos, hoy glorificando siempre al Señor en vuestros corazones. El Señor me les bendiga, mis hermanos. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenos días, Señor. Les bendiga a cada uno de nuestros queridos oyentes. Le damos gracias al Señor porque, una vez más, nos da la oportunidad de llevar su palabra sagrada a los corazones que lo necesitan, aquellos corazones que anhelan verdaderamente conocer a Dios por medio de su palabra, conocer a Dios por medio del Espíritu Santo, porque no hay manera alguna de conocerlo, si no es cuando Él mismo se revela a su persona y entonces usted va a conocer quién es Él, porque ningún seminario, ni ningún teólogo, ni ningún psicólogo, ningún hombre puede darle a conocer a Dios, sino Él mismo se tiene que develar ante suyo, ante mí, para que le conozcamos a través de la revelación escrita en su palabra. Entonces, sabemos que Él es un espíritu y Él dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios, cuando viene y el Espíritu Santo vivifica esa palabra, entonces esa palabra no vuelve al vacío, sino que hace aquello para el cual Dios le envía, y esa palabra, pues, le da vida a usted, esa palabra le da un conocimiento a usted muy amplio de quién es Dios, de quién es ese Creador, el único Creador que hay, ¿verdad?, es Dios, porque nadie puede crear sino sólo Él. Nadie, usted ha visto que puede crear un animal, que puede crear la luna, que puede hacer los cielos, que puede hacer la tierra, solamente Él es el único Creador que hay en todo el universo, y por eso nosotros conocemos a Dios, es a través de la revelación, mas no por el intelecto, mas no por el conocimiento intelectual de un hombre, mas por la revelación que Dios, ¿verdad?, Él mismo se devela delante suyo, y se da a conocer, porque usted es preordenado por Dios para conocerlo, y como dijo el Señor Jesús, yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, hay hijos aquí en la tierra, que estaban como, digamos, hablando naturalmente, que estaban en los lomos de Dios, como si usted es padre, sus hijos estaban en sus lomos, y cuando hubo el acto santo del matrimonio, los lazos santos del matrimonio, entonces sus hijos salieron, porque usted los tenía, ¿verdad?, en su ser, en su lomo, y se dieron a conocer. Bueno, valga la redundancia, pero es algo muy sencillo de explicar, pero más profundo es, entonces, lo que Dios hizo, porque somos pensamientos expresados de Dios, aquí en la tierra, dados a conocer, vestidos de carne, y somos hijos de Dios, porque todo lo que se inclina a Dios, es de Dios. Y recuerde, hay dos grandes espíritus en la tierra, que el hombre es la atracción de esos dos espíritus, y vemos por la escritura que el Señor consigue cuál es la casa que me edificaré, y dijo él, dice, entonces, el lugar de su reposo, ¿cuál es? El corazón del hombre. Pero el diablo también tiene eso, ¿verdad?, él reposa y consigue alivio en un ser humano, porque son espíritus, Dios es un espíritu, Satán también es un espíritu, los demonios son espíritus, por lo tanto, si usted le da cabida a un espíritu de esos, ellos van a conseguir reposo en usted, para hacerle daño, pero Dios va a conseguir reposo en usted, para darle vida eterna, porque él es el creador de la vida, o él es el sustentador de la vida. Bueno, continuando con mis hermanos y mis amigos, con el tema, es muy, verdad, muy importante, como es Cristo, el misterio de Dios revelado. Entonces, podemos leer, como hemos leído anteriormente, pues, el capítulo 1 de Colosense, comenzando desde el verso 5, dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, quiere decir que, si usted quiere conocer a Dios, hay alguien que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, y lo hizo para que usted conociera a Dios, porque él es invisible, y usted y yo no lo podemos conocer, pero él hizo algo, vamos a volverlo a leer, dice, dice así entonces, el verso, el verso 15 del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, que fue el primero que Dios hizo a su imagen, y, verdad, él dice, él es la imagen del Dios invisible. O sea, que él hizo algo igual a su imagen, a lo que él es, para que usted y yo conozcamos las características de Dios, y sepamos cuál es el carácter de Dios. Por medio de quién lo vamos a conocer, entonces, como él es el primogénito, verdad, él es el Dios invisible, y si es invisible, pues usted y yo no lo podemos ver. No lo conocemos, la Biblia dice, no me verá, hombre, y vivirá. Pero entonces, él se propuso un plan, verdad, y hizo algo a su imagen, y vino por concepción de una mujer, fue el Espíritu Santo el que engendró ese ser en el vientre de María, para que usted y yo conociéramos quién es Dios, cuáles son sus características, y cuál es su carácter. Entonces, ¿usted quiere saber cómo es Dios y quién es Dios? Aquí él le está diciendo que él hizo algo a su imagen y semejanza, y fue al Señor Jesucristo. Y él lo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces, quiere decir que, si usted quiere conocer a Dios, vamos entonces a las Escrituras, y le damos las Escrituras y vemos qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, que es el que hizo para reconciliar lo que se había perdido o lo que se había caído en el huerto del Edén, para reconciliar a ese hombre consigo mismo. Entonces, el hombre no podía regresar después que había pecado, verdad, no podía regresar por sí mismo, él no podía regresar a lo que él era antes, como él era antes. Bueno, un hombre que Dios hizo a su imagen, y ese hombre cayó en el pecado. Entonces, Dios, viendo que ese hombre había caído, porque sabemos que Dios es el que causa todas las cosas, y cuando estamos hablando de esto, mi hermano, estamos hablando de algo profundo, porque Dios no podía condenar a Dan y a Eva, siendo que él iba a permitir que ellos pecaran, por lo tanto, él lo hizo a un agente de libre albedrío, para que entonces ellos escogieran entre el bien y el mal, y era un propósito de Dios que ellos escogieran el mal, para que entonces Dios darse a conocer las virtudes que en su ser él tenía, y él quería manifestarlo, él quería darlo a conocer, y él quería que usted y yo probáramos eso. Hermano, ¿y cuáles son esas virtudes? Una de las principales virtudes que más sobresalientes, sobre las que Dios quería manifestar, era que él quería ser salvador, él quería ser su salvador, y entonces él permitió, ¿verdad?, que entonces a través de libre albedrío, el hombre pudiera caer entonces en pecado para él, entonces manifestar esa virtud de salvador, y bueno, y esas virtudes pues estamos hablando inicialmente de algo que él comenzó, o creo yo pues que lo más principal de haber salvado su alma y la mía, porque habíamos caído en pecado, entonces él vino y prometió una restauración del hombre, y estamos en plena restauración, mi hermano y mi hermana, de lo que, y amigo, de lo que está sucediendo ahora mismo, porque él dijo, ¿verdad?, que él iba a reconciliar al mundo consigo mismo, para otra vez atraer al hombre al compañerismo que él tenía en el principio, porque nosotros vemos que en el Génesis, entonces él bajaba todas las tardes y hablaba con su creación, con sus hijos, con su compañerismo, con sus hijos, entonces eso se cayó y el diablo pues logró pues, por permisión de Dios, logró separar al hombre de Dios, y cuando estamos hablando de esto, mi hermano, estamos hablando de que a Dios no nos sorprende nada, simplemente que nosotros somos sorprendidos, y él permitió esta caída para rescabular al hombre, y que usted y yo conociéramos hoy, ¿verdad?, que no somos nada delante de un ser que todo lo puede, que todo lo hizo por él y para él, sean tronos, principados, demonios, infiernos, la oscuridad, la luz, todo lo que usted puede ver lo hizo él y para él. Usted me dice, ¿y me puede usted demostrar eso por la Biblia? Y dice, ¿cómo no, mi hermano? Cuando el Señor fue tentado allá, ¿verdad?, cuando estuvo después de los 40 días de ayuno, pues el diablo le llegó y lo tentó en la parte débil que tenía él. ¿Cuál era la parte débil cuando él terminó de ayunar? Pues el hambre. Y entonces le dijo que convirtiera esas piedras en pan, y el Señor le dijo, verá lo que le dijo, y también le dijo, cuando él le dijo todo esto te daré si postrado me adorares, pues sabiendo el Señor que sencillamente le iba a tener esta tierra por un tiempecito, porque ya sabe, está acabando el tiempo, entonces aquí va a ser establecido el reino de Dios y su justicia, y ese reino está aquí en la tierra en hombres y mujeres que Dios está presentando en esta hora en la tierra, porque recuerde cuando el Señor dijo, salí de Dios y vuelve a Dios. Entonces, si usted está en la mente de Dios, si usted está preordenado en esta hora para creer el mensaje que Dios trajo de restauración para este tiempo, para volver entonces el hombre a la condición original como él lo hizo en el principio, entonces usted está preordenado por Dios para creer el mensaje que Dios ha traído a la iglesia en este tiempo, para que usted y yo nos aparejemos y estemos listos entonces para entrar en una nueva etapa, sino en un nuevo dominio que Dios tiene, que es su reino, porque eso fue una interrupción que hubo de eternidad a tiempo, pasó el tiempo y estamos terminando el tiempo y vamos otra vez a la eternidad, donde reinaremos con el Señor por toda la eternidad. Entonces, estamos hablando, mi hermano, de este tema del tercer propósito de Dios. ¿Cuál es el tercer propósito de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando estamos diciendo Cristo en vosotros, estamos hablando de la plenitud de Dios, porque él se vació en Cristo, ¿verdad? Toda la plenitud de Dios estaba en él, por eso es que usted ve que él levantó a Lázaro, por eso es que usted ve que le dijo a los fariseos, porque pensáis mal en vuestros corazones, él era Dios y él sabía lo que ellos estaban pensando y la palabra es la única que conoce las intenciones del corazón, por eso es que cuando usted ve la manifestación hoy del Espíritu Santo en hombres y mujeres, pues tenga cuidado, no le achaque eso al diablo, porque eso es una blasfemia, porque nosotros sabemos que él dijo, ¿verdad? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, si hay una obra de Dios, mi hermano y mi hermana y mi amigo, que se está manifestando en esta hora por medio de una iglesia que Dios ha limpiado con su sangre y la ha redimido para su ministerio, para que continúe su ministerio aquí en la tierra, porque eso fue lo que pasó con la redención, Dios no terminó su ministerio, lo está terminando con el hombre hoy con una iglesia, donde usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación, de llevar al hombre a reconciliarse con Dios, porque fue el hombre el que pecó, más Dios no con ellos, sino que el hombre fue el que transgredió las leyes de Dios, por lo tanto, pues Dios ha traído entonces a través de la curla reconciliación para que el hombre vuelva otra vez al compañerismo con Dios, como era al principio. Entonces, continuamos hablando entonces, hermano, del tercer propósito de Dios, verdad, para esta hora, en el cual, ojalá usted y yo veamos que él mismo se está dando a conocer, ahora mismo en la tierra, aquí está el Mesías. Y usted diga, hermano, ¿dónde está? Yo no le veo el manto, no le veo la cruz, no le veo la sandalia, no le veo todo eso. Él dijo que se manifestaría, el mundo no me verá más, más vosotros me veréis. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que estamos nosotros viendo al Mesías hoy aquí? Él dijo, si no me creen a mí, crean a las obras, porque las obras no son mías, sino a las obras son de Dios. Entonces, vamos a ver qué obra está haciendo la Iglesia verdadera de Dios hoy. ¿Cuáles son las obras que Dios está haciendo a través de su Iglesia? Las mismas que Él hizo. ¿Y cuáles son las obras que Él hizo? Bueno, Él logró por los enfermos y se sanaron. Él logró por muertos y se resucitaron. Él le conocía los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquellos fariseos, cuando Él les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y ahora, ¿cómo es que es este hombre? Este hombre sabe lo que estoy pensando. Ellos sabían que sí, porque algunas parábolas que el Señor decía, ellos sabían que las decía por ellos. Y entonces, usted sabe, chillaban los dientes y decían, este es por Bersebú hecha fuera los demonios. Y el Señor les dijo, entonces si yo he hecho por Bersebú los demonios, ¿por quién los echan sus hijos? Pues tenían que echarlos también por Bersebú. Entonces se callaron la boca y no dijeron nada. Porque si el Señor echaba a los demonios por Bersebú, pues los hijos de ellos también tenían que hacer lo mismo. Entonces, el Señor les trancó la boca con eso, porque él sabía que él era Dios, vestido de carne y los demonios tenían que obedecerle a él, porque ahí estaba toda la plenitud de Dios en un cuerpo, en forma corporal, estaba en ese cuerpo, ejecutando el ministerio de la reconciliación para volver al hombre otra vez a reconciliarse con Dios. Ese es el gran misterio, mi hermano, que la gente no entiende, que nosotros vemos que hoy en día, pues, Dios ha limpiado hombres y mujeres del pecado, de la depravación que hay hoy en el mundo, porque él los ha limpiado con su sangre, porque el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, mi hermano, eso no fue en vano. La sangre que él derramó en el Calvario tiene un beneficio, y usted y yo tenemos esos beneficios, que es el beneficio redentivo. Y usted se pone a leer en las Escrituras, los beneficios redentivos que nosotros tenemos son innumerables. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir tantas cosas? Bueno, porque nosotros estamos vestidos de carne y venimos por el sexo, pero Dios le dio un parado en la cruz a la enfermedad y al pecado, y a todos los atributos del pecado. Dios le dio un paro con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad?, para no desviarnos del tema, el propósito, el tercer propósito de Dios, ahora mismo ejecutándose aquí en la tierra, y hay gente ignorando, ¿verdad?, el programa de Dios y la ejecución de Dios, de su palabra, en hombres y mujeres que están dispuestos hoy a recibir la palabra o el programa de Dios para hoy. Entonces, y Dios mismo dándose a conocer, Él mismo pulsando por medio de la vida, que ahora usted y yo somos un prisionero de Él, unos prisioneros de amor. El mundo se puede reír, hacer burla de ellos y decir, salga acá afuera, usted pudiera ir, pero usted es un prisionero. Las otras mujeres pueden actuar como Hollywood. Usted sabe que cuando estamos hablando de Hollywood, después estamos hablando de las distintas modas perversas y sucias que salen de allí, de Hollywood, y por eso, entonces, el profeta habla de esto, porque de allí están saliendo todas las modas, por eso es que esa ciudad tiene una sentencia, ella se hundirá en el mar, como se hundió Capernaum, porque de allí es que salen todas las modas para el mundo, la perversidad y tantas cosas sucias que salen de allí. Entonces, otros hombres pueden fumar y beber y vivir desordenadamente. Si ellos quieren ellos llamarse, pueden llamarse cristianos y vivir una vida sucia y vivir una vida aparentemente cristiana, pero están viviendo una vida hipócrita porque el único que lo puede limpiar a usted y a mí es la sangre del Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, pues, han tenido la sangre del Señor por inmunda, en donde ellos niegan que la sangre puede limpiar al hombre, y aquí está para uno que le puede decir que sí lo limpia y que también lo sana, porque el hombre, después que sufre un cambio en su vida, entonces sabe que hay algo sobrenatural que hizo que ese hombre no siguiera el camino perverso, verdad, como dijo Pablo, hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer el mal y sé que la culpa la tengo yo, o sea, el mal está en mí, porque esa ley es por haber nacido por el sexo, entonces él le dio gracias a Dios porque había venido otra ley superior a esa y él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, aquella ley que me llevaba a mí a hacer lo malo, lo que yo no quería, entonces ahora vino él con un poder superior a ese, una ley superior a ese, cuál es esa ley, mi hermano, es el Espíritu Santo, el poder que Dios le ha dado a usted y a mí, para que sujetemos estos miembros, verdad, a la palabra de Dios y podamos entonces ser actos para llevar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, viven desordenadamente muchos y dicen, yo soy de Dios, yo voy al cielo, usted está equivocado, nadie, no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Ahora, ¿cómo es posible que quieran llamarse cristianos, diáconos, predicadores? Entonces, un predicador es un prisionero de Jesucristo como fue Pablo y cuando estamos hablando de un prisionero estamos hablando de la preeminencia que Dios tiene en el hombre, porque hay un caso de Pablo cuando aquella mujer, verdad, estos son hijos de Dios altísimo, un demonio pues adulando a Pablo y Pablo tenía el poder de echar que se fue de ese demonio, pero él tenía una cabeza que era quisto y él sabía que esa cabeza era la preeminencia de él y él no lo hizo hasta que Dios no le dijo, echa fuera ese demonio. Él lo podía hacer por cuenta de él, pero estamos hablando de una preeminencia, de algo que absolutamente él estaba recibiendo órdenes y era un prisionero de Jesucristo y él no podía hacer, y un prisionero no podía hacer pues lo que quiere, sino que hace aquello por el cual está prisionero y él estaba encadenado con cadenas de amor al Señor Jesucristo y era un prisionero de Jesucristo, por eso es que estamos hablando, verdad, de que él tiene que tener la preeminencia, la jefatura, el señorío en su iglesia para que se ejecute lo que él dice, mas no lo que el hombre dice porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, entonces Dios quiere una iglesia donde él tome la preeminencia, donde él lo que se diga se respeta y se haga, porque si no es la guianza del hombre y Dios no permite que el hombre guíe al hombre porque eso se llama nicolaísmo, eso se llama algo que el hombre quiere sujetar al hombre a través de un estudio o porque tiene más intelecto o porque haya estudiado más que lo demás, quiero decirle amigo que usted que es psicólogo o teólogo, usted lo que necesita es el Espíritu Santo para que entonces sea verdad de Dios, porque allá usted no va a necesitar esa cosa, ni un título lo va a necesitar, usted puede tener en su oficina todas las paredes llenas de diplomas y de tantas cosas, pero si no tiene el Espíritu Santo eso no le vale de nada porque el Espíritu Santo es el que lo va a llevar a usted a conocer por revelación a Dios y sabe que ningún estudio y lo podemos comprobar a través de las escrituras y le voy a nombrar dos personajes del Antiguo Testamento que sabemos verdad que esos hombres necesitaron de Dios para y de diferentes categorías, por ejemplo vamos a hablar de Pablo o Saulo de Tarso verdad que era un hombre que conocía muy bien las escrituras en el intelecto y él conocía el judaísmo y el fariseísmo en toda su plenitud que nadie lo podía ganar y era tanto así que le podía llegar a ser el sumo sacerdote en su época en otras palabras el Papa, porque si alguien hablaba lenguas de la tierra extrañas que nosotros no conocemos, por ejemplo el ingreso, el griego, lo que usted quiera, las lenguas de este mundo Pablo las conocía, pero Pablo en su conocimiento bastante amplio de lo que él tenía porque lo enseñó en su época un maestro muy importante de su época él dijo todo lo que me enseñó Garamaliel lo tengo por basura, por estiércol, ¿por qué? porque él sabía después que Dios se le había revelado que no se conoce a Dios por estudio sino porque Dios se quiera darse a conocer al hombre, entonces la palabra dice así a quien a quien elijo se le quiera revelar, entonces entendemos hoy verdad que no necesita no necesita el hombre ni mucho estudio, ni tampoco es porque sea analfabeta porque resulta que Pablo siendo tan inteligente y siendo tan letrado en las escrituras, en el intelecto Dios tuvo que revelársele para que Pablo lo conociera o Saulo lo conociera y vamos a ver otro personaje que no es del Antiguo Testamento sino que del Nuevo Testamento también ambos, Pedro, era un hombre que no sabía las letras, no conocía letras pero él tuvo que Dios revelársele para que se diera a conocer y él dijo no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos entonces tanto un estudiado como un analfabeta necesitan de la revelación de Dios para entonces conocer a Dios a través de la revelación entonces damos por concluido que no es que queremos o no queremos favorecer el alfabetismo sino que queremos dar esa simbología de que usted y yo no podemos conocer a Dios por estudio sino por revelación y sabemos que las escrituras pues declaran eso que no se conoce a Dios por estudio sino por revelación porque yo creo que el estudio según lo que dijo Saulo lo que hace es que aleja al hombre más de Dios el estudio aleja más de Dios porque usted lo va conociendo por el intelecto y usted quiere conocer a Dios y hacer las cosas por el intelecto y Dios no camina o no funciona con eso es a través de su espíritu que Dios lo hace entonces mucha gente tiene la concepción errada el convertir gente al cristianismo y a su gobierno no es el pensamiento de Dios en lo absoluto eso no señor nosotros hicimos ¿verdad? o pueden decir nosotros hicimos converso al cristianismo por medio de su gobierno eso no es ellos no deben beber no deben mentir saben ustedes que los mahometanos los pueden opacar a ustedes saben ustedes que los paganos en África esos hombres negros ellos tienen que leyes entre sus tribus que opacarían todo lo que ustedes pueden producir en el cristianismo o sea son más leales ellos ¿verdad? que muchos llamados cristianos conociendo ¿verdad? lo que conocen hoy la luz que Dios ha dado para esta hora pero él dice hay muchas cosas en esas tribus que tienen que opacarían ¿verdad? muchas veces lo que nosotros decimos que creemos ahora que si ustedes hicieran eso con los así llamados cristianos el 99% de ellos morirían antes de el amanecer eso es correcto ambos saben que eso es correcto ahora usted puede decir cualquiera que amiga una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón ahora que de eso que de usted hermana que usted misma se presentó a ese hombre de esa manera usted es tan culpable como si lo hubiera hecho ¿por qué? porque usted se presentó de una manera mal vestida no con pudor y entonces ese hombre la codició y usted es culpable de adulterio sin él haberla tocado ¿por qué? porque la palabra de Dios no queda en tierra simplemente usted se vistió mal el hombre la codició usted cometió adulterio con ese hombre sin haberla tocado ¿cómo es eso? la palabra de Dios lo dice y eso es punto y aparte no hay explicación para eso usted mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón y eso es todo lo que dice la palabra ahora cualquiera que mira a una mujer dice así ¿verdad? ahora está bien el pastor tiene miedo de decir eso debido a que ¿a qué? ¿por qué tiene miedo? de decir las verdades de Dios entonces en su denominación tiene miedo entonces lo echará afuera si él corrige eso ellos son híbridos ellos no toman la palabra la palabra dice que eso es verdad Jesús dijo que es verdad y él es la cabeza entonces ¿por qué tiene miedo de algún predicador decir la verdad? decir esas verdades no importa no porque se me va y esa es la que ofrenda más o él es el que ofrenda más usted no tiene que darle razón a eso Dios no le está pidiendo eso a usted es lo que le está pidiendo es que usted predique la palabra tal cual y como está en las escrituras y usted se libra de eso pero por eso creen en el mío dice hay de los pastores que no les llegan de comer a mis ovejas el aprisco la palabra de Dios ahora eso es cada uno verdad cada quien es responsable de lo que tiene según lo que dio el oficio o el ministerio que Dios le ha dado pero si Dios le ha dado un ministerio de la reconciliación a usted y a mí para que nosotros llevemos a las personas a reconciliarse con Dios por medio de la palabra más no por medio de otra cosa entonces usted es culpable si no le da el remedio exactamente como Pedro lo dio porque es así verdad cuando ellos le preguntaron varones hermanos que haremos arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ahí está la llave para abrir la puerta y entrar al reino de Dios eso es todo ese es el remedio que Dios le da entonces fíjese usted es Dios mismo estamos hablando del tercer propósito es Dios mismo dándose a conocer a su iglesia no nosotros debemos nosotros no debemos hacer conversos al cristianismo por medio de un gobierno sino por medio de la revelación que Dios le ha dado el Cristo en ustedes así como Dios estaba en Cristo así como Dios estaba en Cristo Cristo está en ustedes lo que Dios hizo en Cristo Cristo lo hacen ustedes las señales que Dios hizo en Cristo Cristo las hacen ustedes oh hermano es eso maravilloso no es eso correcto el mundo no me verá más más vosotros me veréis cómo está está viendo a Cristo bueno estaba él lo dijo verdad si no creen no me creen a mí crean a las obras porque las obras que yo hago no son mías y usted ve usted ve que Nicodemo expresó unas palabras verdad muy elocuentes por cierto y muy bonitas y él le llegó de noche al Señor sabemos que tú eres de Dios porque ningún hombre hace las cosas que tú haces si no está Dios en él o con él entonces este hombre sabía verdad cuando él dijo nosotros sabemos era porque ellos se reunían en el Sanedrín y comentaban estas cosas ese Jesús que anda por ahí ese hombre está haciendo cosas maravillosas y ese hombre está haciendo cosas que solamente Dios la hace entonces que dijeron ellos reconocemos que ese hombre tiene que tener a Dios porque lo que él está haciendo ningún hombre lo puede hacer pero ¿qué pasó? ¿por qué llega? Nicodemo llegó de noche él se estaba comprometiendo estaba comprometiendo su liderazgo que tenía en el Sanedrín con solamente hablar con el Señor y por eso le llegó de noche pero siquiera le llegó de noche hay algunos que ni siquiera ni de día de noche le llegaron y reconoció que Jesús había algo en él sobrenatural que solamente él lo podía hacer entonces Jesús dijo en aquel día ese es este día en aquel día cuando esta revelación es dada a conocer vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí cuando la revelación es dada a conocer en aquel día vosotros conoceréis que yo y el Padre unos somos yo estoy en el Padre y el Padre en mí entonces cuando aparece la revelación entonces es yo en vosotros y vosotros en mí ahí está ¿verdad? y ahí lo tienen la múltiple la triple manifestación o sea, para traerlo de nuevo tenemos que ser verdaderamente, así como él sugera la palabra de Dios y él vindicó lo mismo si él no era la palabra si él no hubiera hecho manifiesta la palabra, él hubiera sido algún gran teólogo, ese hubiera sido el verdadero Mesías que el mundo estaba esperando sí señor, ese hubiera sido él, ahora eso es lo que ellos estaban buscando hoy en día algún, alguien puede acceder a algún evangelista alguien que pueda arrasar con su organización y a mostrarles a los bautistas que ellos no saben en donde están parados, ellos están buscando eso, pero la iglesia está buscando la humildad y las señales del Dios viviente, Cristo es el que da esas señales entonces Jesús no era un gran teólogo, él era un obrero común, un hijo de carpintero así llamado, él anduvo por ahí él dijo, algunos de ustedes muéstrenme lo que la Biblia dice que yo haré que no lo haya manifestado ahora, es algo tan sencillo ¿verdad? y algo que no no podía entrar en una discusión sencillamente si yo no manifiesto lo que te he escrito de mí, entonces soy un falso pero si yo manifiesto lo que te he escrito de mí, lo que los profetas hablan de mí y lo estoy manifestando y lo estoy viviendo y lo estoy demostrando que eso es verdad entonces ¿por qué ustedes no me creen? no, porque ellos creían que el Mesías tenía que ser fariseo el Mesías tenía que ser saúseo el Mesías tenía que ser escribo pues escriba pues quiero decirle que el Señor Jesucristo no se identificó con ninguna organización de su tiempo como los hijos de Dios hoy no se identifican con ninguna organización hecha por el hombre porque allí no está Dios allí ese no es el programa de Dios el programa de Dios es que su iglesia se deje guiar por el Espíritu porque la Biblia dice cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará toda verdad y nos hará saber las cosas que han de venir ahora ¿cómo se las va a saber? ¿cómo se las hará saber mi hermano? cuando Dios es Espíritu pero Él tiene una voz y esa voz habla y el agente de Él es el hombre y la mujer hoy aquí en la tierra porque la iglesia se compone de niños de mujeres ¿verdad? y se compone de hombres y dijo Él dijo ¿verdad? que en este día Él se manifestaría ¿verdad? y le daría visiones daría sueños daría lenguas daría interpretaciones de lenguas daría sueños pues quiero decirle que se está manifestando es a través de eso entonces cuando alguien ¿verdad? tiene estos dones pues es un regalo que Dios le da al hombre ¿verdad? a su iglesia para que se sienta bien y sepa dónde está parado porque resulta que solamente Dios puede saber qué es lo que tiene usted en su espíritu la palabra es la que conoce qué tiene usted en su espíritu entonces esos dones vinieron ¿verdad? para corregir al hombre en su espíritu y para decirle ¿verdad? lo malo que él tiene ahí si hay un espíritu malo que está allí estorbándole engañándolo entonces usted no puede con eso pero cuando usted reconoce la verdad de Dios entonces Dios lo libra de ese espíritu y usted entra verdaderamente en otro ambiente en otra atmósfera espiritual donde usted ha sido librado de un espíritu de engaño ahora así que la iglesia puede hacer la misma cosa hoy lo que Cristo hizo la iglesia también lo puede hacer ahora en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre Padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí ahí van marchando hacia acción en aquel día conoceréis que yo estoy en vosotros y aquí está esto tan hermoso él dice yo no quiero que esto se les pase por alto ahora todos ustedes oyendo de verdad la palabra allá en la en la selva y en donde quiera que ustedes oigan escuchen y como me envió el Padre así también yo os envío dijo Jesús ahora el Padre que lo envió a él fue dentro de él para él mismo vindicarse correctamente pues era la palabra y el mismo Jesús que lo envía a ustedes va con ustedes y dentro de ustedes para vindicar el mismo Dios como me envió el Padre y yo vivo por el Padre así también yo los envío a ustedes y ustedes viven por mí que es él él es la palabra ustedes viven por la palabra como me gustaría tomar ahora si nosotros vivimos por la palabra y la palabra está en usted entonces recuerde hermano usted tiene al Dios invisible por dentro y ese Dios invisible conoce todas las cosas él conoce su espíritu conoce su vida conoce si usted es sincero y correcto con lo que está predicando y con lo que está diciendo porque el mejor el mejor sermón que puede haber es el que usted vive no el que predica sino el que nosotros vivimos por lo tanto nosotros tenemos que vivir lo que predicamos porque es la mejor vindicación de que usted tiene el Espíritu Santo ahora él lo dijo ¿verdad? el mundo no me verá más pero vosotros me veréis ahora recuerde que estamos ahora ¿verdad? con su novia y su novia está preñada con su espíritu la iglesia dando a los hijos preñados por medio de su espíritu con su nombre llevando su nombre llevando su vida produciendo las señales de su vida evidente con la preeminencia evidencia de su resurrección mostrando que él no está muerto sino que vive para siempre y más esta es la vida eterna y vindicada vindica al mundo que nosotros estamos vivos en él estamos hablando y estamos leyendo esta palabra mi hermano pero una cosa es leerla y repetirla y otra cosa es que usted la tenga en su vida y la experimente como una experiencia sabiendo que lo que está leyendo no solamente usted lo está leyendo sino que ha sucedido en su vida es una experiencia que usted tiene que tener porque eso fue lo que pasó en Pentecostés ellos tuvieron una experiencia de lo que era Pentecostés y ellos se dieron de cuenta que lo que ellos hablaban llegó a ser vida en ellos cuando recibieron el Espíritu Santo ellos no eran la misma gente y usted ve que los discípulos antes de que el Espíritu Santo viniera a poseerlos ellos no eran lo mismo después que recibieron el Espíritu Santo ellos eran otras personas porque el Señor les dijo antes cuando ellos querían destruir a aquellos griegos Señor ¿por qué no mandamos candela del cielo como hizo Elías y lo destruimos? ustedes no saben de qué espíritus son vayan y quédense quietecitos no prediquen hasta que no baje ese poder de lo alto ustedes van a saber entonces de qué espíritus son cuando ese espíritu los posea ustedes no van a decir lo mismo entonces usted es un miembro de la iglesia porque Cristo está viviendo por medio de usted estando tan preñado con su espíritu que usted es un prisionero y usted está confinado el Evangelio confinado a la palabra y todos los hijos que usted pueda dar a luz son esos porque usted es un prisionero de Jesucristo usted no puede cometer adulterio usted ya está preñado él no puede tomar control el vientre de vida está cerrado a todo lo demás usted ya es de él por predestinación esa simiente ha llegado a vida nada del mundo puede entrar ¿por qué? ese óvulo se cerró ahí no puede entrar más nada ya ya usted es de él somos de él ahora yo estoy seguro que ustedes lo entienden Cristo y sólo la suya ya está concluido la simiente estaba allí la simiente ya estaba cuando fue puesta allí antes de la fundación del mundo habiéndonos predestinado para vida eterna y tan pronto como el torrente de la orde vida era simiente puesto allí de otra simiente que sólo entraban no se podían sujetar simplemente no lo podían hacer pero cuando esa simiente entró rápidamente cerró el vientre todo el resto de la simiente fueron arrojadas de esa manera qué cosa ¿no? esto es igual a cuando una mujer pues concibe un hijo ¿no? se cierra la matriz y no entra más nada está cerrada completamente pues así es el espíritu cuando la palabra entra eso se cierra y puede venir un dogma puede venir una carencia falsa puede venir cualquier pensamiento eso ya está cerrado ya Dios cerró eso y usted queda concluidamente preñado de la palabra preñado de la palabra y usted va a dar a luz al hijo de Dios por eso él dijo vendré y yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis esa es la verdad del evangelio mi hermano esa es la verdad de lo que Dios ha dicho entonces llegamos a ser prisioneros ceñidos en Cristo Cristo en ustedes su vida manifestando su evidencia sus señales entonces manifestando sus señales de vida como una evidencia de su resurrección probando al mundo esa vida eterna vindica el mundo que estamos vivos en él y piénselo vivos con Dios nuestro Redentor quien nos creó para el mismísimo propósito la iglesia y su vida creativa en nosotros entiéndalo lo que hemos leído su vida creativa en nosotros o sea que Adán al principio podía crear podía tener dominio sobre su naturaleza que Dios le había dado porque eso es que la naturaleza es ajíme nosotros mismos es el mismo por la manifestación de Dios en sus hijos aquí en la tierra donde entonces volveremos a ser como al principio lo que pasa es que esta carne hay un velo que no nos deja mirar más allá pero por fe nosotros creemos que estamos siendo restaurados entonces a volver a ser como fue Adán y Eva al principio sin pecado sin mácula sin mancha sin arruga sin pecado como Dios lo hizo estamos regresando porque ya el propósito de Dios que él tenía en su mente se ha cumplido y él ha manifestado esas virtudes que él quería manifestar ya las ha manifestado con la caída del hombre entonces estamos en una conclusión se está acabando esto ya y el tiempo se está yendo el tiempo se está acabando así que un día de esto entraremos a eternidad y nos gozaremos con el nuestro creador en las bodas del cordero el milenio donde pasaremos mil años gozándonos con el Señor y con nuestros hermanos y con nuestros seres queridos que han partido allá en el milenio así que él puede hacer cualquier cosa que él quiera él puede crear él puede hacer cualquier cosa él es Dios el mismísimo Dios esta vida creativa está en usted mi hermano y en mí que están ustedes ustedes son un prisionero ustedes no pueden hablarlo hasta que él diga que lo hablen pero cuando ustedes hablan es la palabra de Dios él lo indica ser así todo lo que está correcto y él sabe que cuando eso había habla tiene que ser así Moisés tomó su vara y dijo vengan ranas porque Dios dijo que vengan ranas él solamente lo transmitió entienda hubo una orden de parte de Dios porque no es así como usted quiere ni como yo quiero usted tiene que ser un prisionero de Jesucristo y conocer su voz entonces cuando él le dé una orden haga esto hágalo y él lo respalda pero no es porque usted quiere o porque yo quiero él solamente transmitió lo que Dios le había dicho que hiciera y le dijo vengan ranas y vinieron ranas desaparezcan las ranas desaparecieron las ranas y las ranas estaban en todas en todas partes había ranas de donde vinieron nadie sabe ellas no estaban estaban allí pero el creador dio obrando por medio de un hombre creó cosas una especie viviente que solamente Dios puede hacerlo hermano y el diablo no se preocupe por el diablo el diablo lo que hace es que pervierte lo que Dios forma es lo que hace que lo verdad lo pervierte todo es una perversión pero el diablo no puede hacer eso el diablo no puede crear como lo hace Dios él simplemente el trabajo es pervertir lo original lo que Dios ha hecho para que usted y yo vivamos en paz para que vivamos tranquilos para que vivamos en amor él lo que hace es eso entonces el mismísimo Dios que creó la primera rana puede crear la segunda rana él crea todas las ranas ven lo que quiero decir creo que la primera ardilla creó la segunda ardilla y creó cualquier ardilla como un hombre le preguntó y le dijo hermano nosotros venimos verdad o sea hablando de la astrología de Darwin que nosotros venimos verdad del mono y simplemente con una pregunta que el siervo de Dios le hizo el hombre quedó tapado no pudo hablar le dijo quien hizo el primer mono quien hizo la primera el primer ser humano quien lo hizo de donde venía Dios lo creó ahí le tapó la boca y él dijo estoy esperando la respuesta de ese hombre y como le va a llegar como le va a llegar la respuesta nosotros venimos como decía nuestro pastor hermano Galdón él decía pues yo vengo del mono mi tatarabuelo era un mono y tiene toda la razón nosotros no venimos sino por creación mi hermano y mi hermana Dios nos creó seres humanos y pues eso fue lo que al principio dijo Dios cada simiente de conforme a su género entonces usted no puede dar otra cosa sino ser humano verdad que sí y en el principio pues usted sabe lo que pasó en el principio en el huerto del Edén el huerto es para sembrar pero resulta que en el huerto del Edén no se sembraron hortalizas ni hojitas de lechuga sino seres humanos se sembraron se sembraron seres humanos uno del maligno y uno de Dios y estamos en plena evidencia de lo que dijo Dios cuando usted ve hombres y mujeres que rechazan hoy el programa de Dios que es la salvación y siempre hago esta pregunta ¿qué es lo malo que ofrece Dios para que usted y yo no lo aceptemos? pues solamente el que no lo acepta son los hijos de perdición porque ellos tienen otra naturaleza pero si usted tiene la naturaleza de Dios usted acepta lo que Dios le dice porque él no le ofrece a usted nada malo simplemente lo que le ofrece es vida eterna felicidad gozo y paz que pase tribulaciones en este mundo en el tiempo que queda dijo no es de comparar dijo Pablo con la gloria venidera que se ha de manifestar en sus hijos bueno eso es lo que la palabra de Dios habla lo que nosotros hablamos lo que usted y yo debemos de creer y yo creo que hermano hemos concluido pues en esta parte de Cristo el misterio revelado para que veamos mi hermano que hay un propósito un programa de Dios en usted y en mi y debemos tomarlo en serio y tomar la Biblia y hacerla de nosotros parte de nosotros porque somos de su naturaleza entonces vamos a orar verdad para que entonces Dios le bendiga a mi hermano y mi amigo y mi hermana para que usted entienda pues el programa de Dios hoy y usted tiene que manifestar a Dios como Cristo manifestó ese ser sobrenatural que lo hizo a su imagen y él representó a un Dios invisible y él demostró pues sus características de lo que tenía Padre gracias te damos por esta hora cuando tu palabra ha sido presentada amigas los corazones que han oído de aquellos amigos de aquellos hermanos y hermanas que han escuchado tu palabra Señor que esos corazones se abran y vean Señor la magnitud de tu programa lo grande Señor que tú hiciste en la Cruz del Calvario para que nosotros seamos restaurados hoy hacia nuevamente hacia tu palabra que habías hablado al principio se ha hecho así como te lo pedimos Señor que esos corazones se abran y se han manifestado en ellos tu palabra estamos predicando Señor el ministerio de la reconciliación para llevar al hombre otra vez a tu presencia y se han reconciliado contigo Señor gracias te damos sea hecho como te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y si hay algún enfermo ten misericordia y levanta Señor esa saeta de liberación y sánalo para la gloria de tu nombre te lo pedimos amén Señor y amén Dios le bendiga el Señor le guarde mi hermano esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga